Ajá, esto es para aquellos que les gusta orar, para aquellos que usan su voz, y si no tienen voz, usan sus manos, y si no tienen manos, usan sus pies, y si no tienen piel, usan su corazón. No alcanzo a grabarlo, a grabarlo con mi voz, y si no tuviera mi voz, no lo haría con mis pies, y si no tuviera mis pies, no lo haría con mis manos, y si no tuviera mis manos, no lo haría con mi corazón. No me pasas a grabarlo, exaltarlo, adorarlo, darle cojrillo, levanta la mano, exaltarlo, adorarlo, darle cojrillo, levanta la mano, Domingo, levanta la mano, México, levanta la mano, Honduras, levanta la mano, Puerto Rico, y si no tuviera mi voz, no lo haría con mis pies, y si no tuviera mis pies, no lo haría con mis manos, y si no tuviera mis manos, no lo haría con mi corazón. Deja que se sienta su presencia, y su suerte llene su esencia, paciencia, mija, paciencia, que lo tuyo llegue hacia todo lo que más, paciencia, mija, paciencia, que lo tuyo llegue hacia todo lo que más. No me pasas a grabarlo, no lo haría con mi voz, y si no tuviera mi voz, no lo haría con mis pies, y si no tuviera mis pies, no lo haría con mis manos, y si no tuviera mis manos, no lo haría con mi corazón. No me pasas a grabarlo, exaltarlo, adorarlo, dale cojrillo, levanta la mano, No me pasas a grabarlo, exaltarlo, dale cojrillo, levanta la mano, Domingo, levanta la mano, México, levanta la mano, Honduras, levanta la mano, Puerto Rico, levanta la mano, Levanta la mano, levanta la mano, No me pasas a grabarlo, no lo haría con mis pies, y si no tuviera mis manos, no lo haría con mi corazón.